y que la fe que ha sido una vez dada a los santos por la que estamos valientemente parándonos llegue a ser un círculo alrededor del mundo, concédelo, Señor. Y que de este montoncito de hierba, Señor, como lo fue el día cuando lo dedicamos a Ti, que se levante una iglesia aquí, Señor. Que de aquí salgan ministros y evangelistas y maestros y misioneros a todas partes del mundo. Pedimos esta mañana una bendición especial para nuestro hermano y hermana Streaker que están sufriendo ahora. Pero sabemos que todos pasamos por estas pruebas. Todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado y probado. Y si nos damos por vencidos fácilmente y nos regresamos, entonces somos hijos ilegítimos y no los hijos de Dios. Dales al hermano y al hermano Streaker fuerza y poder para quedarse en su puesto de deber. Si ellos tienen que mendigar por los alimentos que van a comer, que tu mano de bendición sea sobre ellos. Pues no sabemos, pero pudiera ser que por medio de ese mismo esfuerzo, tú les mostrarás a los nativos de África lo que es ser un verdadero cristiano. Concédelo, Señor, ahora que todo se ha hecho según tu voluntad. Bendice a este pastor, el hermano Neville. Suplicamos, Señor, que tú lo hagas un pastor del rebaño, como tú lo has hecho en el pasado. Y no nos olvidaremos de su pequeña y amada esposa que está muy enferma. El enemigo quisiera dejar al hermano Neville con ese montón de niños sin madre. Pero nos paramos y colocamos por fe la sangre de Jesucristo entre ese enemigo y nuestra hermana. Que tu Espíritu, Señor, sea grande sobre ella, sabiendo que se ha decretado que toda mujer descienda y camine por este valle oscuro al llegar a esa edad. Pero oramos que tú seas con ella. Bendice a esos niñitos. Va a estar nerviosa y malhumorada. Pero que el Espíritu Santo siempre esté a la puerta de misericordia todo el tiempo para esa familia. Bendice a nuestro consejo de síndicos, a nuestro hermano Wood allá, y a nuestro hermano Egan, al hermano Robertson, y a todos, a todos los otros hermanos, Señor, los diáconos, síndicos, y a todos los que están asociados con esta iglesia. Oramos, Señor, que ellos sirvan su plazo con santidad y justicia. Bendice a aquellos, Señor, que han servido en los tiempos pasados, y suplicamos que tú continúes siendo con todos nosotros para que se nos conozca como una iglesia de unidad y del Espíritu y del amor del Señor. Suplicamos ahora que tú nos repartas la palabra que necesitamos mientras leemos de tu palabra escrita, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y orando, yo estaba pensando, mientras estamos bendiciendo y pidiendo las bendiciones por nuestro moderno, nuestro nuevo consejo de síndicos y demás, yo estaba pensando del hermano Fliman y del hermano Dickman y de los que están sentados aquí, quienes han servido bien anteriormente. Y queremos agradecer a Dios por su servicio leal. Que el Señor siempre sea con ellos para bendecirlos y ayudarlos. Yo quiero leer, antes, solo recuerden ahora la tablilla de anuncios y demás y las próximas reuniones. Y estamos contentos de tener con nosotros esta mañana, bueno, quizás lo diga de esta manera, un varón que ha sido muy precioso para mí en tiempos pasados y precioso ahora, un buen hermano, Fred Sudman y su esposa de Saskatchewan, Canadá, que está aquí una temporada con nosotros, en nuestra nación, un visitante, pero en nuestro compañerismo, un amado hermano, el hermano Fred Sudman, sentado allí. Él administró la campaña para mí cuando estuve en Canadá. y otro hermano precioso que también era un canadiense anteriormente, lo cual fue un hombre de negocios y que puede probarle al mundo que uno no puede dar más que Dios. Él y su amigo formaron una institución de finanzas para construir un lugar o para una misión foránea una institución y ellos me llamaron a Oakland para una reunión y dijeron que ellos tenían el dinero que ellos la patrocinarían del todo por medio de su institución. El hermano Fred y yo intentamos eso usando una cierta cantidad de dinero que el hermano Fred tenía que yo no quise tomar para mí mismo. Así que entonces decidimos dárselo a la gente canadiense y ni siquiera recoger una ofrenda pero no funcionó muy bien. Las reuniones estuvieron bien pero por cuanto no recogimos una ofrenda no importa si la iglesia vale 100 billones de dólares uno aún está obligado a Dios en recoger una ofrenda. Eso es parte de la adoración y usted roba eso a pesar de que he estado tan en contra del dinero y cosas como esas me doy cuenta que cuando un hombre está errado más vale que admita que está errado porque el hermano Fred y yo no lo vimos tener mucho éxito. Y hermano Bordes cuando yo dejé al hermano Fred y fuimos allá con ustedes a Oakland yo dije no vayan a hacer eso ustedes simplemente pasen el platillo de colectas y recogen una ofrenda y lo que obtengan regresenselo a la institución para otra reunión en alguna otra parte y antes que los servicios terminaran el hermano Bordes y su amigo vinieron a mí y dijeron todo lo que habíamos puesto para la reunión ya se recaudó. Y entonces hace unos cuantos días él hizo arreglos para una reunión en San José, California donde tenía como me supongo 60 o 70 iglesias en el valle de todo tipo de creencias y todas cooperando tuvimos una reunión maravillosa y estamos por regresar en noviembre estamos contentos de tenerlos con nosotros hermano Bordes y hermano Fred sentados allá atrás y estos hombres son quizás extraños para todos ustedes pero han sido hermanos preciosos para mí allá en los campos contendiendo ardientemente por la fe por la que nos estamos parando Dios los bendiga hermanos estamos contentos de tenerlos esta mañana en este pequeño tabernáculo aquí no tiene mucho de qué admirar pero hay algo aquí lo cual sabemos que Dios vive aquí ven así que estamos contentos por eso y hay otros preciosos hermanos si tuviera el tiempo para mencionarlos que están con nosotros hoy ahora yo estoy en expectativa llorando que en los próximos cuantos días el señor mediante yo quiero ir me siento dirigido no lo he anunciado la próxima reunión es en Ohio para estar con el hermano Sullivan en el campamento dentro de poco tiempo está como a 100 millas de aquí creo Jim o algo así sería un buen viaje si no han planeado su vocación si el señor continúa dirigiéndonos es un hombre muy fino y apreciamos al hermano Sullivan mucho es un él es el presidente municipal y acaba de ser presidente municipal y simplemente es un Kentuckiano chapado a la antigua eso es todo lo que yo puedo decir tocante a él cuando me encontré con él el otro día ambos fuimos criados allá en las montañas de Kentucky o él me dijo todavía tienes esa fétida alrededor de tu cuello Billy ahora ustedes saben que qué tan de Kentucky es ahora volteemos a no despreciando a mis hermanos de Kentucky aquí el hermano Jeffreys y demás yo también soy un Kentuckiano ustedes saben les diré algo que sí somos no somos Kentuckianos no somos americanos nosotros somos peregrinos y extranjeros buscando una ciudad por venir ahora para la lectura leamos el libro de Éxodo por unos minutos deseo leer del capítulo 23 y del versículo 20 al 23 ambos inclusive y quiero tomar un tema esta mañana de como este o sea de esto una total liberación y no seré extenso en hablar ahora mientras yo esperaba que ustedes buscaran el libro y el capítulo he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él estoy seguro que la congregación sabe quien fue este ángel mi nombre está en él pero si en verdad oyere su voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del eteo del fereceo del cananeo del ebeo y del jebuceo a los cuales yo haré destruir que el señor bendiga su palabra mientras hablamos ahora por unos minutos si solo orasen yo estaba pensando en este tema de una total liberación la iglesia ha sido una una minoría siempre siempre lo será en cuanto a miembros hasta que Jesús venga pero ella está viviendo debajo de sus privilegios dados por Dios si tan solo lo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo no el tabernáculo Branham pues el tabernáculo Branham es simplemente una parte de ella hay otros tabernáculos por todo el país el hermano Snelling que está teniendo esta noche un servicio bautismal me olvidé que el hermano Curtis me dijo que anunciara eso o que me dijo ayer que él lo tendría él está teniendo un servicio bautismal y si hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado todavía miren el hermano Snelling estaría contento de hacerlo en esta noche ese es el tabernáculo de santidad en Útica y el hermano Junior Jackson en New Albany y hay muchas iglesias como esas por todo el país pero todos estamos viviendo pareciera en la parte de la derrota más o menos oí al hermano Neville anunciar esta mañana allá atrás que me hizo pensar como que la gente aparentemente se está alejando de la liberación pareciera ser algo que la gente ha visto tanto que ellos la hacen a un lado oh bueno Dios lo puede hacer pero esa no es la actitud ahora Moisés cuando fue llamado por Dios él era completa y absolutamente un profeta cuando Dios envía a un hombre para hacer alguna cosa él completamente lo equipa con todo lo que él necesita si Dios llama un hombre para ser un predicador él pone algo en él con que predicar si lo llama para ser un maestro él pone algo en él con que enseñar si lo llama para que sea un profeta él pone algo en él para ver visiones y para ser un profeta Dios siempre equipa a su hombre completamente y eso es exactamente lo que él hizo cuando envió a Moisés a Egipto él lo crió de una cierta forma y lo educó de una cierta forma y lo moldió y lo hizo y lo formó después que él le prometió a Abraham cientos de años antes que él libraría al pueblo entonces él tuvo en su mente que le haría a Moisés exactamente de la manera que Moisés fue hecho Moisés era un profeta completo y entonces siendo un profeta completo entonces es igualmente con uno si uno es cristiano Dios Dios no hace cristianos a medias Dios hace cristianos completos Dios no hace predicadores a medias pero el predicador puede ser uno a medias y Dios hace a sus hijos cristianos pero a veces ellos son cristianos a medias pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera son sus propias maneras que se mezclaron con el plan de Dios para su vida y eso es lo que los hace a ellos ser de la manera que son Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias o predicadores a medias comprometiéndose en cualquier lado o Él quiere que ellos completamente se paren en la brecha ahora Moisés Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios esa es la razón que lo hizo ser lo que Él era Él estaba tan completo en Dios hasta que Dios podía confiar en Él yo me pregunto esta mañana como cristianos si hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido completamente a Dios al punto que Dios pueda confiar en nosotros en el lugar en el cual Él nos ha puesto me pregunto esta mañana de mí mismo si yo pudiese estar tan rendido a Dios al punto que Dios pudiera confiar en mí pudiera confiar en el hermano Neville pudiera confiar en nuestro consejo de síndicos en nuestro consejo de diáconos o en nuestros miembros de nuestra iglesia todos nosotros tenemos un lugar y tenemos un deber el ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo sin comprometerse si ha sido llamado para ser un predicador él no le perdonaría ninguna cosa a ninguna persona si es llamado para ser un predicador y el miembro de la iglesia él ha sido llamado para ser miembro de este cierto grupo entonces él no se comprometería si la iglesia cree que nosotros no debiéramos apostar entonces ese miembro nunca debiera tocar las barajas si nosotros no creemos en beber él debiera apartarse completamente de la bebida si no creemos en apostar o fumar el miembro de esta iglesia nunca debiera tocar tal cosa Dios da total liberación cuando nosotros él lo hará si nosotros mismos nos rendimos completamente a él si nosotros mismos nos entregamos completamente en su mano entonces Dios puede vivir en nosotros Cristo la esperanza de gloria él mismo puede reflejarse desde nosotros a medida que nosotros nos hacemos a un lado luego nuestros pensamientos son sus pensamientos pueden imaginarse a Cristo fumando un cigarro pueden imaginarse a Cristo bebiendo o jugando cartas entonces si el espíritu suyo es parte de su espíritu él quiere que sea de acuerdo a su confesión pero ustedes permiten al diablo que entre y tome control y siempre en su corazón muy profundamente ustedes saben que andan mal cuando hacen esas cosas y si un miembro hablara mal de otro miembro ustedes saben que eso es incorrecto se les ha mandado que oren unos por otros no que hablen mal unos de los otros sino que se amen unos a otros y si alguien ha caído levantémoslo ayudémoslo ahora eso nos hace un grupo unificado de creyentes ahora cuando nosotros no obedecemos eso entonces no obedecemos a Dios y lo desagradamos y por lo tanto nuestra iglesia nuestra gente no puede prosperar la iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos como dijo Jesús un poco de levadura leuda la masa ahora si el consejo de la iglesia o sea los los diáconos vendrían y dijeran que nosotros habríamos de estaban pensando que debiéramos construir un tabernáculo nuevo si ese es el voto de los diáconos y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo entonces se hace un programa de construcción como el que tenemos en proceso ahora y luego se presenta al pueblo en general como debiéramos siendo que la iglesia es soberana entonces si la iglesia vota a favor del tabernáculo nuevo entonces todos debiéramos cooperar juntamente en construir el tabernáculo francamente yo mismo cuando ellos me hablaron sobre el tabernáculo nuevo estaba en contra de la idea eso es correcto yo dije no necesitamos un tabernáculo nuevo probablemente yo me estaré yendo de aquí ya pronto si es que el señor si lo que él me mostró se cumple para que necesitamos un tabernáculo nuevo no tenemos el dinero luego yo vine y capté el sentir de la iglesia que la iglesia en su mayoría parecía quererlo entonces que es lo que hice yo sacrifiqué mis propios pensamientos y me uní con la iglesia seguro hagámoslo si así es como votamos esa es de la manera como lo hicieron en la época de la biblia la manera como votaba la iglesia la soberanía los grupos del pueblo se reunían hay fuerza en la unidad así que por lo tanto dije yo por supuesto si esa es la manera en que la iglesia lo quiere si eso es lo que Dios está queriendo él tiene más autoridad para votar entre todo un grupo de gente que lo que él tiene en mí siendo que yo no tengo una visión para decir que no debiera hacerse así que nos unimos con la iglesia y nos movimos con la iglesia y yo estoy respaldándola para hacer todo lo que pueda ven para ayudar a la iglesia eso debiera ser el motivo de cada cristiano y cada persona en la iglesia el de unificarse y mantenerse juntos cualquier cosa por la que la iglesia vote por eso mismo debiéramos pararnos entonces digamos por ejemplo que ellos quieren cambiar algo en la iglesia bueno entonces si los síndicos quieran hacerlo o alguien más quiere hacerlo los diáconos ellos quieren cambiar algo eso se trae ante la iglesia la iglesia entonces juntamente y si nuestra si nuestra idea aquí pareciera un poco diferente a lo que toda la iglesia en conjunto base sacrifiquemos esa idea por cuanto esa es la única manera que podemos mantenernos unidos y si esta iglesia tan solo avanza en la manera que lo están haciendo ahora y se mantiene unida Dios hará es ilimitado lo que Él hará si nos mantenemos juntos debemos mantenernos juntos así es como queremos estar tan completamente uno con el otro y luego tan completamente en las manos de Dios y entonces tenemos que tener a un hombre el cual nosotros creemos que predica la palabra de Dios si el hombre no lo hace entonces consigan a alguien que si lo haga así es de la manera que debemos pararnos si el consejo de síndicos no se para por lo que es correcto entonces es asunto de ustedes elegir a alguien que se parará por lo que es correcto y luego cuando lo hagan manténganse firmes depende de ustedes manténganse firmes y todos juntos nos paramos por una cosa eso es Dios si un miembro comete un error no lo rechacen ayúdenlo levántenlo júntense platiquen unos con otros eso es lo que dijo la escritura cuando cometemos un error presentémonos ante Dios antes de presentarnos ante Dios tenemos que presentarnos ante la persona que herimos yo acabo de hacer eso y yo sé que hice mal mentí y causé a mi esposa que mintiera me parece que les dije acerca de ello aquí en la iglesia fue algunos días atrás no hace mucho ya hace como seis semanas los abogados me tenían todo acongojado sobre esta investigación al punto que casi ni sabía en donde estaba acababa de irme de la oficina a casa a comer cuando el teléfono con el número privado sonó y me da fue a contestarlo ella lo cubrió con la mano y dijo son los abogados otra vez dije no pudiera aguantar otra noche más siento que mi cabeza se me va a salir estoy perdiendo mi sentido simplemente me está tirando de aquí para allá yo dije no aguanto más y yo salté y dije diles que no estoy aquí y salí corriendo hacia atrás de la casa cuando regresé Meda estando muy consciente de esas cosas me encontró en la puerta medio llorando ella me dijo Bill fue correcto hacer eso tú sabes cómo eres tú yo sé cómo soy yo dije claro yo no estaba aquí en ese momento yo sabía que yo me había condenado por ello yo dije yo no estaba aquí en ese momento dijo pero tú estabas aquí adentro cuando hizo la llamada esa tarde fui a orar por un bebé enfermo y antes que saliera de la casa el teléfono volvió a sonar y el pequeño José corrió y cogió el teléfono y dijo papá ¿quieres que les diga que no estás? ven ustedes cómo el pecado corrompe ¿qué fin tendría una familia así? en primera de Juan el capítulo 5 y el versículo 21 dice si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios pero si nuestros corazones nos reprenden ¿cómo podemos tener confianza en Dios? sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado Él nunca nos oirá eso es fuerte pero es 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 la iglesia necesita estas cosas luego empecé a orar por este bebé y cuando empecé a poner mis manos sobre él el Señor me reprendió y dijo dijiste una mentira y no estás en condiciones para orar por ese bebé me di la media vuelta le dije Señor espere aquí tengo algo que arreglar llamé al abogado y fui allá a la oficina lo cité y le dije mire Señor yo dije una mentira yo hice que mi esposa mintiera ella dijo que yo no estaba allá adentro yo corría hacia atrás de la casa y lo confesé y le dije acerca de ello se acercó puso sus manos en mi hombro y dijo hermano Branham yo siempre he tenido confianza en usted pero ahora la tengo más que nunca un hombre dijo él que esté dispuesto a corregir sus errores y le dije a él le dije yo empecé a orar por un bebé y el Señor simplemente me reprendió a mi corazón por cuanto yo sabía que había hecho mal luego el siguiente día mi esposa dijo ¿a dónde vas? le dije a mi cueva y fui allá a mi cueva más allá de Charlestown a donde yo he estado yendo por años y entré allí y lloré todo ese día oh Dios nunca permitas que haga alguna cosa como esa otra vez perdóname Señor pues en cuanto empecé a poner mis manos sobre la gente enferma para orar fui reprendido como a las tres de la tarde salí y allí está una roca al lado y yo me subí en esa roca y estaba mirando hacia el este con mis manos levantadas alabando a Dios y estaba tan tranquilo allí y yo dije Señor si tú solamente en una ocasión tú pasaste junto a Moisés y él dijo que fue cuando lo tenías en la hendidura de la peña y parecía como las espaldas de un hombre dije ¿pudieras hacerlo otra vez Señor y dejarme saber que estoy perdonado? y yo dije si tú me ayudas y vienes a mi mente dije Señor yo yo no soy mentalmente fuerte porque no tengo educación dije y yo yo estoy tratando de servirte tú conoces mi corazón y yo no yo no debería haber hecho eso no quise hacerlo yo sentí que mi cabeza se me salía estaba tan nervioso y lo hice en un momento inesperado cuando Satanás me atrapó le dije si me perdonas permíteme verte entonces Señor y Dios siendo mi juez justo a mi lado en un lugarcito entre los arbustos empezó a dar vuelta algo como un viento y vino exactamente a lo largo de la cueva a donde estaba yo y atravesó el bosque oh hermano una paz que sobrepasa tu entendimiento me arrebató completamente yo lloré yo grité yo sé que mis pecados me fueron perdonados ven yo estaba desunificado con Dios no podía tener liberación para el bebé yo y precisamente al día siguiente había un hombre de Chicago que es un gran hombre un católico recién convertido las válvulas en su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada y ellos habían estado queriendo operarlas y hace tiempo y lo iban a hacer él no permitía que lo hicieran finalmente obtuvo una entrevista en esas entrevistas nos quedamos ahí hasta encontrar el problema y el hombre casi no acababa de entrar cuando el Espíritu Santo rastreó por toda su vida y declaró algo que él había hecho cuando era un monaguillo en la iglesia católica él dijo eso es la verdad honestamente es la verdad dijo quiere decir usted que eso estaba en contra de mí yo dije esa es la única sombra que puedo ver en su vida regresó allá y le dijo al doctor dijo está bien preparen todo ahora tendremos la operación el doctor dijo examinaremos el corazón otra vez y cuando la examinó dijo no necesitas la operación ven si nuestros corazones nos reprenden queremos una total liberación no queremos ser una iglesia a medias queremos ser una real iglesia o nada en lo absoluto queremos ser reales cristianos o nada en lo absoluto queremos una total liberación de nuestros hábitos de nuestros pecados de nuestro mal pensar de nuestro mal hacer de nuestra negligencia de lo que hemos hecho queremos una total liberación para que cuando la gente venga a esta iglesia a que se ore por ellos habrá solo este grupito quizás ni más de 100 o 200 sentados aquí pero estarán completamente en las manos de Dios y cuando oremos Dios oirá desde los cielos Dios quiere a alguien que él pueda mantener en sus manos a alguien a quien pueda decirle le tengo confianza yo puedo mandar a este mi siervo enfermo al tabernáculo Branham en Jeffersonville y ese conjunto de gente estará unánime algo sucederá bueno miren lo que él hace por nosotros en la condición en la que estamos que no haría si todos nosotros fuéramos de un solo corazón y unánimes y la única manera de hacer eso es unificar nuestros corazones con amor fraternal obedecer los oficios de la iglesia y al pastor y el pastor obedecer a Dios entonces Dios obra por medio del pastor por medio del consejo hasta la iglesia y todos juntos llegan a ser una unidad para el reino de Dios luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unificado que nada los preocupe no se desanimen con nada ahora ese es el tipo de persona que Dios ordena para tomar la tierra Moisés estaba completo él era un hombre que no se comprometía si había agitaciones y contiendas y demás él no se comprometía así es como Dios nos quiere ahora Faraón quería ponerse de acuerdo y dijo Moisés pueden irse todos pero dejen a sus hijos o dejen algo de su ganado aquí así es como el diablo quiere que venga el cristiano está bien que te unas a la iglesia pero nunca perdones a Jones está bien si quieres traer tú si puedes ir no tienes que dejar de fumar de beber de mentir de robar tu crítica calumnia no las tienes que dejar solo únete a la iglesia pero Moisés no era un comprometedor él quería una total liberación él dijo no dejaremos ni una pezuña nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al Señor así es como la iglesia debería ser nos llevaremos justicia nos llevaremos santidad nos llevaremos el Espíritu Santo nos llevaremos un grupo unificado cuando vayamos al altar nosotros seremos un real grupo no dejaremos nada nos llevaremos todo no habrá ni una pezuña que se quedará aquí ustedes saben y el pueblo puede orar de tal manera hasta que el diablo tendrá que ceder así es como Moisés y su grupo hicieron ellos llegaron allá y se sometieron debajo de la sangre se fijaron que hasta que ellos se sometieron debajo de la sangre no había total liberación Moisés mismo estaba unificado con Dios pero Israel no lo estaba todavía había pecado y ellos murmuraron en contra de Moisés y dijeron ¿por qué? ¿por qué haces esto? tú traes más problemas sobre nosotros porque Faraón acababa de duplicar su tarea de ladrillos y demás ese era Moisés él estaba completamente en las manos de Dios totalmente liberado de apacentar ovejas para apacentar las ovejas de Dios él mismo estaba totalmente liberado pero el pueblo no estaba liberado porque todavía había murmuraciones entre ellos una noche cuando Dios ordenó que un cordero fuese inmolado tipo de Cristo y en la sangre se zambulló el hisopo que es una hierba común humilde y era untada sobre el dintel de la puerta y en los postes y entonces fue cuando Israel llegó a estar completamente liberado sin dejar ninguna pezuña todo lo que les pertenecía fue liberado sus familias sus amados y todo fue liberado cuando ellos completamente se sometieron debajo de la sangre entonces es cuando la iglesia será completamente liberada cuando todo se someta debajo de la sangre cuando sus pecados se sometan debajo de la sangre cuando su fumar cuando su apostar cuando su engañar cuando su robar cuando su mentir cuando todo sea sometido debajo de la sangre entonces habrá una total liberación si le han hecho mal a alguien arreglenlo ustedes no pueden someter eso debajo de la sangre no se queda allí no pueden someterlo algo no les permitirá hacerlo cuando ustedes mismos son completamente totalmente sometidos debajo de la sangre habrá una total liberación entonces ustedes tendrán una libertad como antes jamás la han conocido cuando todo es sometido debajo de la sangre sujetado al reino de Dios entonces habrá una real liberación Jesús era completamente totalmente hombre él podía llorar como un hombre él podía comer como un hombre él podía llegar a ser como un hombre él era completamente totalmente hombre en cuanto a su ser físico y en su espíritu él era completamente totalmente Dios así que él sujetó su carne sumisa al espíritu que estaba en él ven él fue tentado en todo según nuestra semejanza él era un hombre no un ángel él era un hombre él tenía deseos y tentaciones así como nosotros las tenemos la Biblia dijo que él las tuvo él era un hombre no un ángel por encima de la tentación Hebreos 1 dijo que él fue Hebreos 1 4 dijo que él fue hecho menor que los ángeles él era hombre completamente un hombre tanto que Dios tomó a un hombre completo para traer total liberación y él lo llenó con su espíritu el espíritu santo estaba en él sin medida y él fue tentado según nuestra semejanza y él era completamente Dios él lo demostró cuando resucitó a los muertos cuando detuvo la naturaleza los embravecidos mares y los vientos tempestuosos cuando él le habló a los árboles y demás ellos no obedecieron él era Dios por dentro y él pudiera haber sido hombre pues sí era hombre pero él totalmente y completamente se entregó él mismo como un hombre en las manos de Dios para el servicio de Dios y él es nuestro ejemplo nosotros somos hombres y mujeres también somos cristianos si él es nuestro ejemplo entreguémonos completamente en las manos del espíritu santo para poder ser súbditos del reino de Dios él era totalmente hombre él era totalmente Dios pero él rindió sus partes naturales a su y sus partes físicas y su propio pensar y su propio hacer y sus propios cuidados y yo hago siempre lo que al padre le agrada ahí lo tienen totalmente liberado de los seres humanos los sacerdotes vinieron a él los grandes hombres y dijeron rabí fulano de tal e intentaron sobornarlo a entrar a sus afiliaciones y denominaciones pero él estaba totalmente liberado por cuanto él se encomendó a Dios que nos dijo el salmista tú lo librarás puesto que él ha confiado completamente en mí ven yo libraré mi amado de los perros por cuanto ha confiado en mí en alguna hora cuando lleguemos al final de la jornada yo lo deseo para mí yo sé que ustedes lo desean para ustedes yo deseo que él diga yo lo libraré de la boca de la muerte puesto que él confió en mí yo lo libraré del sepulcro en la mañana de resurrección totalmente lo libraré alma cuerpo y espíritu por cuanto él confió en mí todas las obras de Jesús eran completas todo estaba completo y totalmente liberado él liberó totalmente al leproso de su lepra él liberó totalmente a la mujer con el flujo de sangre de su flujo él liberó totalmente al mundo del pecado cuando murió en el día de la expiación él liberó totalmente de todo pecado él liberó a la iglesia así que no hay necesidad para nosotros vivir como gente menesterosa no hay necesidad para que nosotros vivamos en una condición derrotada por cuanto él derrotó al diablo y tomó todos los principados y potestades y los sujetó bajo sus pies y ellos no tienen ningún derecho legal de gobernar sobre ustedes nosotros somos cristianos llenos con el Espíritu Santo no tenemos que permitirle al diablo que nos dicte a nosotros Cristo nos liberó es una total liberación nos liberó del mal nos liberó del pecado nos liberó de hábitos nos liberó de habladurías nos liberó de ser personas bajas nos liberó de todo tipo de cosas sucias él nos liberó totalmente y nos puso en sus santas manos una completa total liberación él nos liberó